Amigos en este vídeo vamos a replicar esta butaca, me pidieron que la replique pero en color negro y así nos ha quedado, ha quedado, chévere si o no? En esta primera parte haremos la estructura y relleno, amigos para hacer la estructura no hay una receta general, se puede hacer la estructura de distintas maneras así que esta no es la única opción, se los aclaro mis amigos, pueden haber muchas más variantes Y debido a que nuestro presupuesto era muy muy bajo le hice unos cambios a la estructura sobre todo en el área de respaldar para así economizar en madera, dinero y sobre todo tiempo, tiempo sobre todo, así que amigos vamos a empezar Vamos a empezar recortando los frentes de la butaca, estas piezas son fundamentales porque serán las encargadas de darle la forma característica al sillón Yo los estoy recortando con la cinta pero también pueden recortarlo con la sierra caladora sin problema, es aconsejable utilizar una madera de 15 centímetros de espesor hacia adelante Se estarán preguntando mis amigos por las medidas del brazo, estas medidas vienen gracias a mi amigo Philis de Argentina, aquí les paso las medidas del brazo ¡Suscríbete al canal! Voy a unir estas piezas con grapas provisionalmente y más adelante voy a reforzar esta unión poniéndole una maderita por detrás que una las tres piezas mutuamente Hemos hecho dos frentes iguales y los vamos a unir mutuamente mediante estas maderitas que les estoy mostrando en este momento Estas maderitas se van a encargar de unir los dos frentes y también van a hacer el soporte de las patas de nuestro sillón Esta pieza de madera se va a encargar de unir mutuamente Las tres piezas que engrampamos al inicio y le va a dar mayor dureza y mayor estabilidad y no se va a separar por nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta pieza mis amigos también es fundamental ¿Por qué? Porque le va a dar más firmeza a nuestro esqueleto Y también sobre esta pieza va a descansar nuestro asiento Así que tiene que ser de la misma altura de la pieza delantera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, we sprung out from the earth We laid down face to face To witness our rebirth And I'm not leaving while you're breathing I won't run away Amigos, como pueden ver, ya terminé de ponerle los palos correspondientes Le puse un palo aquí Otro palo aquí, otro palo aquí, otro palo aquí El porqué le puse en cada posición estos palos ya lo pueden haber visto en mis otros videos Si no lo han visto, vayan a verlo La idea es acá apresurar el video Bueno amigos, ya terminé de poner los refuerzos aquí también Miren, le puse esto al medio, ¿para qué? Para que le dé más fuerza al respaldar Obviamente que este respaldar no se va a caer por nada Bueno amigos, ya terminé de hacer el trenzado y aproveché en hacerle también acá los brazos Para los brazos vamos a usar espuma de una pulgada y media de espesor y para el respaldar de dos pulgadas Música 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 En esta ocasión vamos a optar por engramar la espuma en todo el contorno del brazo Lo podemos hacer hacia adelante también, pero en esta ocasión vamos a omitir eso y lo vamos a hacer en los extremos nada más Música Vamos a poner la espuma del respaldar, pero primero vamos a ponerle este pedazo de espuma ¿Para qué? Para que hinche un poco el respaldar y no se vea tan plano Esto se va a encargar de levantarlo y abultarlo un poco Música Bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video No se vayan a perder la segunda parte en donde tapizamos y terminamos este pequeño sillón Nos vemos, chao 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 Música 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 Música